muy buenos días todos mis suscriptores un gran saludo y un gran dios les bendiga de parte de electro y es una reparaciones muy buen día gracias a todos mis suscriptores a todas las personas videntes en mi canal que no están suscritas pero que ahora les pido el favor que vayan presión en la campanita suscribirse y en la campanita para que le den las notificaciones cuando suba nuevos vídeos importantes referente a todos los temas más que voy a subir los bobinados no se pierdan eso para que sepan ganarse la vida honestamente y con una excelentísima súper excelentísima rentabilidad bueno mi gente bella vamos a hacer el padre nuestro que le estaba diciendo que dice padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase o señor su voluntad en la tierra como en los cielos no dejes caer en tentación y líbranos del mal amén amén y amén grandes saludos los amo en el amor de cristo a mis suscriptores cualquier duda inconveniente ayuda que necesiten aquí en este canal estamos para ustedes bueno este horno me lo han mandado de de otra parte me lo han mandado con esta revista vamos a a tapar lejos los 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 cines dice cinta anti deslizante con banda fotoluminicente estoy leyendo así porque que la luz me pega no me deja bien bien las cosas pero si leo acá es diferente dice cinta reflectiva cinta resaltable rinza resellable ahora teníamos problemas de puerta recuerdo le movimos esto espera esto o será algún switch que ya está molestando cerremos no muy duro a ver qué encontramos vamos a buscar algo algo para calentar solo como para ver bueno vamos a ver el 3 el 2 ahí no va a funcionar bien porque tenemos el serie pero ahora que vemos que el serie está bueno entonces vamos a conectarlo que no tiene corto por lo menos lo podemos conectar a la corriente directa vean que tiene un ruido como raro verdad dejó de funcionar o tal vez el ruido es porque vamos a quitarle esto está caliente bueno el panel si está complicado pero bueno vamos a hacer algo vamos a darle ahí por por un minuto un minuto bebidas 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 están reloj vamos a ver 60 inicio 60 66 dor vean está presentando el problema dor otra vez bueno el problema dor seguro que cuando se cierra duro vea que si coge cuando y tiene un ruido muy fuerte bueno vamos a abrir uy está calientísima hermano aquí se ve hasta el hasta el humo vea no sé si vean el humo pero ahí se ve vamos a ver vamos a golpear así para que se vea está caliente bastante siempre está caliente siempre no está caliente bastante bueno entonces que podemos ver vamos a ver si vea a veces aparecer el error este de dor vea a veces aparecer el error este de dor abrimos cerramos y no aparece bueno ehhhhh desconectemos descargamos el capacitor ponemos el foco acá ya sabemos que calienta miramos qué es lo que está ocasionando el ruido primero sin el alto voltaje miramos escuchamos y verificamos las puertas aquí verificamos los los amortiguadores si el panel está muy malo entonces habrá que instalarle desconectar primero que todo el horno y vamos a comenzar a a soltarlo verdad soltar a ver que encontramos bueno listo volteamos el horno primero que todo que vemos vemos esto sucio bastante vamos vamos primero que todo como a a descargar ese capacitor vamos a descargarlo ya sabemos que lo peligroso que es esto ya este proceso lo he explicado muchas veces ingresamos aquí acá y vamos a tocar el capacitor de este lado y de este otro lado así así y acá vamos a ver acá adentro descargo esto descargamos completamente sacamos ahora y por último otro intento otra vez listo ya vemos que esto está completamente descargado ya vemos que esto está completamente descargado ahora sí vamos a a soltar lo que es la parte de alta tensión ahora sí aquí ya sabemos que el negro y el café va arriba y el blanco abajo pero eso lo vamos a anotar es lo mismo pero yo dejo las cosas como que están desfabricas vamos a anotar aquí estos son unos unas máquinas que tengo para abobinados transformador parte de arriba negro y café parte de abajo blanco ahora vamos a buscar el lapicero disculpe y después de tener todo esto que vamos a hacer a poner un foco en serie y verdad bueno vamos a ingresar aquí si cuidado que esto no pega el chasis porque va a patear aquí ahora vamos a conectar esto a la corriente eléctrica y no vamos a tener problemas que el capacitor se nos va a cargar después verdad bueno vamos a desconectamos ahora vamos a hacer una cosita aquí me parece como que el ruido venía de acá verdad vamos a ver estos conectores siempre son son duros siempre están duros de este lado uno y del otro lado estos dos vamos a ver con nuestro serie vamos a ver y conectamos y ya están escuchando entonces primero ya sabemos de dónde viene el sonido vamos a reparar eso y hay muchas formas una es porque debe estar sucio verdad él debe estar sucio y debe estar falto de de lubricación y de este otro lado acá atrás vea no llega la aguja estamos lubricando el 29 esta es como más larga vamos a ver exactamente aquí lo mueven así ahí lo está moviendo bueno ya es hora de ir a almorzar pero vamos a se nos olvidó poner nuestro tapabocas listo vamos a dejarlo ahí un rato les decía que eso es por falta de uso porque seguramente este horno está guardado hace rato mira que tiene sucio hay que limpiar todos los contactos vamos a ir revisando acá la puerta a ver qué pasa y 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 bueno porque esto está así vamos a verificar una cosita acá y así vemos ustedes ven este esto que está acá verdad es el switch esto tiene que presionarse al cerrarse la puerta ahí abrimos hay veces y no está presionado ahora vamos a abrirla y vamos a cerrarla duro vea ahí si presionó esto tiene rojo tiene pero ahí porque hay que mirar el por qué a veces esto como que se mueve mucho ya saben por qué porque miren ve miren esta labor acá esta parte aquí vean cómo se está moviendo miren si ven cómo se movió ven cómo se movió ahora verá hacia adentro vamos a ver miren para que miren 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 cómo se mueve vieron y este no puede moverse así por qué porque el switch no qué pasa que en esta parte más abajo ya no puedo bajar más la cámara acá allá abajo hay un tornillo ese tornillo esta parte tiene una arradura que entra hacia este lado queda más atrás hacia adelante queda más esto se desgasta entonces qué hay que hacer aflojar aquí y robarlo un poco más adelante vamos a hacerlo así para qué para que más adelante ahora van a ver más adelante que este botoncito rojo que está ahí quede abajo vean ahí vean vio ahí lo voy a coger exactamente ahí lo aflojamos acá abajo y damos golpes acá arriba eso ahí que se acomode y apretamos el horno listo enseguida apretamos el de arriba el de arriba este que ya abierto esto fue lo que hicimos apretar esto vamos a ver ahora listo perfecto 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 los tres están hundiendo miren abrimos abrimos el del medio es este ahí usted lo ve el verdecito cerramos perfecto ya el de abajo ya saben que está y el de arriba es este rojo que se ve allá cerramos perfecto bueno ya saben lo primero que tienen que hacer cuando están reparando un horno es irse a cual a esta parte porque porque este es el alto voltaje entonces vamos a soltar esto ya vimos que esto no creo que vaya a molestar más porque a veces uno echa grasa y cuando ya ellos están que tienen juego pero al hacer aquí así ahora rato yo a veces no digo las cosas se me pasa pero yo hice así y no tiene juego ni pizca de juego nada absolutamente nada entonces que hacemos con un poco de grasa de grasa algo poquito aquí vamos a ver para que ustedes ven aquí en esta punta vean la grasa lo que vamos a hacer es allá al fondo donde se ve la hélice al fondo allá vamos a echarle esto ahí y vamos a empujarlo hacia la antilla atrás la antilla atrás y así acá vamos a echarle otro tantico de de grasa de grasa ahí y ahí listo ahora por el lado adentro acá ya esto si no lo pueden ver porque ya queda muy muy difícil que lo vean vamos a rectificar nuevamente o sea realmente pensé que cuando ellos me escriben esto soy sincero pensé que no calentaba por problemas en el secundario pero aquí no no verdad qué problema secundario y ya no está sonando bueno sólo eso vamos a conectar nuevamente a la línea que le dé más potencia al motor a ver qué tal vamos a ver está dando pero cometimos un error verdad nos hemos metido estos conectores así ingresamos nuevamente tenemos voltaje acá abajo o sea que ya están 120 voltios está entrando al capacitor está calentando tenemos el sonido del ventilador bien tenemos esto al abrir se tiene que apagar este o este o muchas veces se apaga este pero eso es uno que tiene un poco allá atrás pero acá por qué porque si este sigue prendido quiere decir que la onda radioactiva va a llegar allá bueno vamos a ver aquí inicio ven escuchan algún ruido o algo yo no bueno desconectemos por eso es que es bueno hacer esto porque porque si no tendríamos que desconectar descargar conectar descargar conectar descargar bueno ya que hemos hecho eso vamos a a lo del panel segundo primero abanico segundo problema del switch hay que hay que reparar esto vea que este problema del abanico no me ha pasado una vez me ha pasado mucha muchísima otra cosa es la manico allá abajo también este es de acá abajo por acá por este hueco aquí lo vamos a engrasar también por qué porque este presenta la misma falla así que cuando el horno tenga esos problemas la misma la misma falla miren algo que está por acá como un sobrecalente no sé por qué vamos a ver pinturas es pintura pero no es no es nada grave me logré asustar porque dije ah otro problema pero no aquí tiene la felfa aquí esto lo vamos a calentar aquí vamos a echar el fresco por acá para 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 esto no pase por eso es que esto presenta problemas todos estos residuos se pueden ir por ahí por eso engrasamos bueno ahora vamos a ver hay una tienda muy excelente que la tienen en méxico pero nosotros no contamos con ella lastimosamente el panel vamos a vamos a soltarlo desde acá el panel desde acá bueno este panel alzamos hacia arriba y él sale así de esta manera y vemos esto bastante sucio zarro bastante vamos a limpiar y ya regresamos listo ya regresé bueno ahí vamos a limpiar esto primero estos contactos acá adentro de la tarjeta abrimos nuevamente que el líquido llegue hasta el fondo porque se seca rápido y aquí vamos a darle presionándolo aquí aquí ahora que vamos a hacer vamos a pasar algo como una tijera para que en cada punto de esto para reactivarle lo que es sin raspar lo negro para reactivarle lo que es por ahí Jorge Luis subió un video sobre listo vamos a ver en el nombre de dios que sirve si vean todo el sucio que flujo entonces debe ser grafito tal vez no se hay unos que llenen de grafito se limpia se limpia la tarjeta acá y vamos a limpiar la tarjeta en sí bueno mi gente después de limpiar el flex ya todo esto está limpio conectamos todo entonces vamos a conectar ahora nuestro nuestro horno estamos aquí mire parar inicio abrimos sigue listo mi hermano mi gente mis seguidores esto quedó fue excelente ahora última prueba cual es desconectamos sacamos esto recuerden que el blanco va hacia abajo verdad negro hacia arriba y el blanco hacia abajo exactamente ya que terminemos esto ahora ahora ya sopleteamos esto recuerden que eso estaba sucio ahora rato sopleteamos vamos a terminar de limpiar por acá como las alpitas aquí el capacitor está de conexiones de todo ahora que hacemos ahora sí vamos a ver si está calentando bueno mi gente así como para más alejado ahí aquí porque se refleja mucho acá adelante bueno vamos a ingresar a conectar primero está todo bien está todo bien prendió bien excelente bueno este vasito que es de tintero son buenos aguantando calor vamos a abrirlo cuando abre a ver no sé si es que esto le faltan patito o es que la mesa está muy hundido vamos aquí vamos a cerrar suavemente ahí ya no cerrar duro eso porque no es necesario y ahora vamos a vamos a ponerlo en línea aquí lo dejé allá adentro realmente se me olvidó hacer esa conexión para que aquí le dé inicio 30 30 30 30 60 vieron borrar vamos a darle un minuto entonces mientras acaba el minuto no se escuchan ruido no se escuchan trueno troneo todo lo vemos bien gracias a dios le pongo la tapa para protección todo lo que sea protección es mucho mejor y como les dije bendiciones busquen a dios sigan a mi padre en este tiempo que llegar uy se siente el calor vamos a suscribirnos presionen suscribirse campanita y un like entonces por favor suscríbanse a mi canal para crecer como persona como canal y vamos a ver ya todo quedó igualito se abre y no hermano está de nada está caliente uff vea vea ahí no sé si ven el lumito vea si mire ahí se ve mire 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 ahí se ve esto está más que caliente espero que les haya gustado el vídeo esto se lo voy a enseñar después vean que aquí no por qué error porque la puerta está abierta y ese era el problema que nos da ahora rato entonces gracias por suscribirse a mi canal dios te bendiga suscríbete por favor para que el canal crezca bueno quiero avisarle que el próximo vídeo que vamos a ver va a ser de usar tengo el de bobinado y encima lo que hace es que si me llega algo es mejor hacerle el vídeo para que ustedes vean pero entonces voy a subirle todos los vídeos que más pueda para que vayan aprendiendo más y más y más vean que el cuaderno abanico no hizo ruido voy a que me traigan alternadores voy a los vas a hacer alternadores más que todo desde tiempo pero voy a sacar el tiempo para volver alternadores motores y todo eso desde cero para que ustedes sean grandes tú dios te bendiga por favor suscríbete a mi canal gracias y y y y y y y y Gracias.